Como ya lo habíamos anunciado esta mañana en la revista, nos visita Antonio Garro, el Intendente Municipal de Quillacoyo y también el cabo Flavio Montaño, enlace de la Intendencia Municipal. Buenos días a ambos, bienvenidos a la revista. Intendente, hablemos de los operativos y los decomisos ayer en la entrada de la Virgen de Cupiña. Primero agradecer al programa, la revista y por grande saludar a toda la audiencia de este prestigioso canal 13. Obviamente el trabajo que hemos realizado como Intendencia Municipal ha sido permanente, intensivo. Hemos podido evidenciar que el día sábado hemos empezado con los primeros decomisos que es la cerveza. En la plazuela Lanza se ha establecido un camión sin ningún permiso, sin ninguna autorización de lo que es la Intendencia y se ha procedido al decomiso de 80 cajas de cerveza. ¿Cuántas cajas de cerveza fueron decomisadas? El día de ayer, juntamente con la policía boliviana, hemos hecho el decomiso correspondiente de siete camiones que estaban haciendo descargas de cerveza a lo que es el Calvario, el centro de Calvario. Obviamente hemos tenido la participación de la policía a la cabeza de lo que es el comandante del coronel, Iván Luque. Y valorar en gran manera la colaboración que ha prestado, la coordinación que hemos tenido con la policía boliviana, sin cuya participación tal vez no hubiéramos logrado los objetivos que nos hemos trazado, cuál era disminuir el consumo de bebidas alcohólicas en lo que es el recogido de la entrada de la Virgen del Copiña. Se instalaron heladeras en la plazuela Lanza. Estas cervezas pretendían ser vendidas a las personas que iban a ir a la entrada. La normativa, ¿qué refiere, Intendente? Bueno, nos ha sorprendido el día de ayer que camiones de alto tonelaje se hayan establecido en el parque Lanza. Inclusive con heladeras, buenamente ha sido una cantina casi al aire libre, lo que nos ha sorprendido. Obviamente como Intendencia hemos presidido con la ayuda de la policía boliviana, hemos presidido al decomiso de la cerveza. Obviamente que completamente está prohibido por ordenarse municipal los tres días de la entrada por la ordenanza 48 quebrado 2013. Y por ende por encima de esa ordenanza tenemos la ley 259 que prohíbe todo consumo en sitios públicos. Pero cosas que no han hecho caso omiso a esta norma y por ende lo que nos correspondía era hacer el retiro y decomiso de la cantidad de cerveza. ¿Y cuáles son las sanciones para las personas que estaban vendiendo cerveza? La ordenanza nos faculta de hacer una sanción correspondiente de 500 a 2.000 UGBs. Obviamente lo vamos a aplicar lo que es la sanción más drástica contra los propietarios de este producto de la cerveza. Bueno, y anoche la policía ha realizado un operativo justamente en la entrada de la Virgen de Urcupiña. ¿Cuál es el resultado del mismo? ¿Cuáles son los hechos más destacados? Bueno, muy buenos días. Gracias por invitarnos al prestigioso canal de Benitel. Hay un caso más relevante que tenemos una funcionaria de la Guardia Municipal que ha sido en mediciones del inicio de la entrada en Calvario donde estaba haciendo su control la Guardia Municipal y una de las vendedoras le agredió físicamente y verbalmente y la misma funcionaria que está en etapa de gestación y ha sido desmitida a un hospital. La misma, la comerciante está prendida en la FELCC, desmitiéndole a la fiscalía. También la policía con distintas unidades y la Intendencia Municipal ha procedido a retirar en horas de la noche y la madrugada a las personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en las graderías. Sí, evidentemente se ven las imágenes donde la policía boliviana juntamente con la Intendencia Municipal hemos colaborado, hemos trabajado de la mano para despejar ya después del vacío para que no haya ninguna gente, por inmediaciones de la gradería, lo que nos corresponde como trabajo de la policía boliviana juntamente con el apoyo de la Guardia Municipal y la Intendencia de Quiacoyo. Intendente, algo que ha llamado la atención es que comerciantes estaban introduciendo camiones de cerveza en el Calvario. Así es, nos ha sorprendido que estaban realizando, comúnmente como se conoce como la operación hormiga, los camiones establecidos fuera del muro y por ende estaban descargando y estaban introduciendo a lo que es al cerro del Calvario. Juntamente con la adhesiva participación del coronel Iván Luque se ha procedido a la detención de los camiones, lo cual se encuentra en un garaje de la avenida Leto Céspedes, lo cual los propietarios seguramente en el transcurso del día de hoy se van a ser presentes en la unidad de Intendencia. ¿Cuántos camiones de cerveza fueron decomisados? Siete camiones, lo que tenemos detenidos ahorita en ese garaje, y otros camiones están con carga completa de cerveza y otros habían descargado ya la mitad, y otros ya simplemente tenían unas cuantas cajas. Bueno, y algunas cajas ya habrían sido enterradas en la zona del Calvario. ¿Qué es lo que establece la normativa para el Calvario? ¿Se puede consumir bebidas alcohólicas? ¿Se puede hacer la tradicional challa? Obviamente no hemos llegado, digamos, a prohibir lo que es las tradiciones y costumbres que tienen lugar para challarnos, pero prácticamente lo que nos ha sorprendido es la cantidad de cerveza que estaban introduciendo al Calvario, ¿no? Es lo que nos ha llamado la atención, como también a la policía, y en ese sentido se ha procedido a la detención de los siete camiones. Intendente, algo que nos ha llamado la atención han sido estas imágenes que llegaron a su sectorio periodista, donde se observa al concejal Héctor Montaño. Es evidente que está consumiendo bebidas alcohólicas en puertas de una vivienda, y en plena entrada de la Virgen de Rucupiña, son ellos los concejales quienes ratifican las normas cada año y quienes también deben hacerlas cumplir. Intendente. Bueno, no hemos podido verificar como interés municipal porque nuestro trabajo ha sido amplio, que abarcaba toda la jurisdicción de Quillacoyo, ¿no es cierto? No hemos podido, digamos... ¿Y cuál es su opinión que una autoridad municipal esté consumiendo bebidas alcohólicas en plena entrada, que es de fe y devoción a la Virgen de Rucupiña? Bueno, es algo reprochable, ¿no? Obviamente que el legislativo es el que saca las ordenanzas respectivas, ¿no? Obviamente que las ordenanzas es para toda la población, para toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, cada persona tiene la decisión que puede tomar de consumir o no consumir. Obviamente que nosotros, haciendo una evaluación el día de ayer, podemos calificar de positivo, porque en todo el recorrido ha sido el control permanente de decomiso de bebidas que estaban consumiendo y prácticamente ha sido desechado en el momento mismo las envases donde estaban ya las bebidas alcohólicas. Bueno, y las normativas para todos y más que todo para las autoridades también, que deberían cumplirlas. Sí, obviamente, ¿no? Porque las ordenanzas son leyes municipales, pero por encima de eso está la 259, que prohíbe todo el consumo de bebidas alcohólicas en los sitios públicos. Obviamente, yo le digo que es un acto reprochable, ¿no? Bueno, gracias a ambos por habernos acompañado esta mañana. El trabajo de la policía y el trabajo de la intendencia municipal continúa esta jornada. Se van a trasladar también hasta la zona del Calvario y en las diferentes calles de Quillacollo, donde el consumo de bebidas alcohólicas y el expendio está prohibido en este municipio. Estamos...